¡Equipa Mata 3! ¡Vamos a Norte! ¡Equipa Mata 3! ¡Vamos a Norte! 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 ¡Vamos a Norte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Name, rámel, rámel! ¡Suscríbete! ¡É! ¡Demposte! ¡Mute eipornicule! ¡Mute eipornicule! ¡Gracias! 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 ¡ ailadín! ¡ egocan, agotar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No se acuerdan! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡A whatever you come to with! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No te pierdas en el partido, pero no te pierdas. No te pierdas nada. No te pierdas nada. Se te pierdas nada. Estás libre de dos veces. Estás libre de dos veces. ¡Puedes dar! ¡Puedes dar! ¡Gracias! 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 Vete a ver! ¡Gracias! ¡Has el otro, del otro! ¡Nos notamos! ¡No! ¡Nos met No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Comencemos en el pueblo ¡Suscríbete! 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 C스타el Calevia impossible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!